... Próxima estación, Plaza de Mayo Estación Casinal, final del recorrido Estación Plaza de Mayo Estación Casinal, final del recorrido Por favor, descender de la formación Toda la conena Estación Casinal, final del recorrido ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete! 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 Número 2 La ciudad de Guadalajara a ver La ciudad de la ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.